Pero hay novedades del caso Loan, atentos con esta... Nos mira, eh, nos mira la jueza, atentos con la decisión de la jueza, está bien, a pedido de los padres de Loan, citar, esta noticia te va a gustar, citar al cura de 9 de julio a Cristian González. Entonces, lo pedís, lo tenés. Así funciona Cristina Mafalda, la jueza Poser Penso. Lo pedís, lo tenés, lo vas a citar al cura. Yo creo que... Ahí está, ahí está el documento, por si quedan dudas, se cite como testigos que en virtud de las declaraciones de público y notorio conocimiento que habrían sido pronunciadas por la máxima autoridad de la Iglesia Católica... Jugaste fuertísimo. Lo hicieron jugar en el escrito, lo hizo jugar al Papa Francisco. Sí, pero pará, pará, pará. Vos no obrarás su santidad en una causa judicial, te tiene que dar mucho la espalda, tenés que tener mucho, porque me parece que estás tocando algo muy alto, ¿sí? Jugó. Ya desde un primer momento el Papa había dicho que la Iglesia se tenía que involucrar en este caso. Había ciertas ripideces, es cierto, con el anterior arzobispo de Corrientes, un cortocircuito y el Papa bajo línea juega políticamente y dijo, la Iglesia se tiene que comprometer. Bien, vuelvas a... Acto seguido, lo citan a este hombre, Cristian González. A Cristian González y a... Y a Gustavo Vera. A titular de la Alameda también. Gustavo Vera, titular de la Alameda, amigo del Papa, que hace unos pocos días estuvo visitándolo en el Vaticano. ¿Lo va a relevar del secreto confesional? ¿A quién? ¿Al cura? Digo yo. Pero si el cura apenas desaparece Loan, ¿no es que se toma el palo? Se va. El amigo íntimo de Maciel. Comparten pueblo de origen. No, pueblo, casa. Si le digo vivienda, o no. Casa también. Eso después. ¿Le digo casa? Eso después. Pero, ¿y Loan? Ah, bueno. Ese es el tema. ¿Y Loan? Yo creo que estamos yendo... ¿Ciento tres? Ciento tres días, sí. Sí, hoy. Creo que estamos yendo por las causas conexas, ¿sí? Sí, las paralelas. Entiendo que de la causa madre se abrieron brazos, que le vamos a llamar causas conexas, y se está trabajando mucho en eso. Guarda que desde la causa conexa no te pegue a la causa madre, ¿eh? ¿Causa conexa es americano? Sí. Hay varias. Y los que se colgaron de la fundación Dupuy. No, no, hay varias. ¿Cuál es otra? No, no importa. Están en... ¿En el secreto de sumario? Sí, no, no, están en reserva, son reservadas, ¿sí? La justicia federal lo que tiene es hacer reserva y no puede entrar nadie al expediente ese. ¿Y cuál es el link que ves que puede en los próximos días dar con la causa madre? Yo creo que va a haber... Así para hacer... Yo creo, creo, ¿eh? Creo que se aproximan nuevas detenciones esta semana y la próxima. Bueno, a priori la jueza ordenó... Bueno, dijo que había una falsa denuncia de uno de Baez, concretamente... No, de Baez no, de Sandoval, ¿eh? De Sandoval, uno de los policías. Falso, perdón, falso testimonio, falso testimonio y que sobre Baez, el jefe de Maciel, casi, casi un falso testimonio le pidió profundizar al hospital. Y hay más, hay más. ¿Hay más? Hay más. Ah, bueno, esto sigue entonces. Dame, dame la harta. Lo que contábamos ayer, el escrito que presentó... Que presentaron los papás de Loan, la familia de Loan, ayer en mesa de entrada de la Cámara de Diputados Correntina, donde debería darse el juicio político contra el gobernador Gustavo Valdés. Ahora, a hoy, a mí, Diego Esteves, con las fuentes que he hablado, me parece un montón. Puede prosperar, es una cuestión matemática, tiene mayoría el gobernador Valdés, difícilmente. Sin embargo, los papás de Loan, con todo lo que esto significa simbólicamente, fueron, se presentaron a la Cámara de Diputados, fueron recibidos por mesa de entrada y dejaron el documento, el pedido de juicio político formal contra Valdés. Este es el documento, formular denuncia por presunto mal desempeño de funciones e incumplimiento de sus deberes legales, motivado por la desaparición de nuestro hijo, Loan Danilo Peña, desde el día 13 de junio del presente año, fundamentada en los delitos de acción y omisión contra el gobernador, y no solo el gobernador, también, el vicegobernador, y uno recuerda, ¿no? Aquel tuit desafortunado de Valdés, entiendo que portas adentro, ha hecho un mea culpa y le ha dicho a los colaboradores que era... Diego, yo sé que vos pensás que Barullo está en Canadá, pero está acá, respetá el horario de él. ¿Llegó Pablo? No, no, vamos a empezar con los problemas de horario, ¿no? Como en otros canales, ¿viste qué pasa? ¿Cómo te pasaste 32 segundos, Flaco? No, pero si nosotros somos un gran equipo. Además te digo una cosa, todos los que ven Alerta 24-7 se quedan quién, cuándo, dónde, y seguramente después también en edición esta. Y a mí me lo contaron, y te digo, porque en la calle, de verdad, me dicen, ahora estuve en San Nicolás, también estuve en Córdoba. En la calle me dicen, los veo a Nahuel, y los veo a Bobby, a vos, con el caso de Loan, y por supuesto los demás casos. Así que somos un gran equipo, equipo extendido, no vamos a meternos con ese problemita del horario. Pero... Para nada, lo dejo. Un minuto se pasó, un minuto. Se pasó un minuto, parece que... Bueno, Diego, no. Díganle, dejo el material. Después lo vemos, después lo analizamos. Bueno. A ver, interesante esto que está pasando. Cuando a mí me llama la atención la familia, que tiene nuevo abogado, que es Juan Pablo Gallegos, con quien vamos a estar hablando en exclusivo, en quién, cuándo, dónde, la familia tiene nuevo abogado, además de Méndez, Juan Pablo Gallegos es la persona que detuvo, logró la detención del padre Grassi, va a estar representando a la familia. Pero cuando uno analiza el escrito presentado, en donde se convoca a la declaración, al cura y a Gustavo Vera, llama la atención, y lo analizábamos con Bobby, que habla de que todos dicen que se trató de trata de personas, y eso no es así, y nadie habla de pedofilia. Bueno, a mí me llama la atención que no vinculen el concepto de la trata de personas con una posibilidad de una pedofilia. Entonces no llego a entender la presentación yo lo que exactamente... ¿Sabés qué es lo que noto, Pablo? Sí. Sacate a Burlando y traes al archirrival judicial, ¿no? A Bequi. A Bequi. Sí. Causa cabezas. Sí, sí, sí. Uno de un lado, otro del otro. Metés a Gallego. Sí. Que está en contra de Grassi, por ende, a la iglesia. Que la iglesia lo defiende, supuestamente, a Grassi no le saca... Claro, más o menos. Bueno, pero... Es como que... Bueno, está... Voy cambiando y traigo rivales. Vamos trayendo diferentes elementos. Yo, la verdad, que Juan Pablo Gallego confío y mucho. De hecho, fíjate vos, porque se habló mucho, ¿no? Como que somos nosotros los que estamos poniendo los abogados en esta causa. La verdad que... No hay que ver. A ver, vienen los invitados acá, porque son los protagonistas. Viene gente que sabe, Fito, Claudio, Fito, a qué... O sea, nosotros traemos a los mejores acá. Más o menos, tampoco te va a dar, tampoco te va a dar. Nosotros traemos a los mejores. Y estando acá, desde sus domicilios, las personas que están interesadas, a veces llaman a los abogados. Te voy a dar chiquito, porque hubo una confusión con la situación de Chiribín. Chiribín se planteaba que yo había puesto a Chiribín en la causa. ¿Cómo nosotros los periodistas vamos a andar poniendo abogados en la causa? Es una ridiculez. Lo que sí sucedió es que como yo había realizado notas con la familia, con parte de la familia de Loan, la doctora Chiribín me dice, mirá, yo quisiera contactarme con esa gente porque me parece una barbaridad lo que está pasando con la Udelina. Bueno, yo simplemente lo que hice fue unir un contacto con otro, como hizo Ale Pueblas con el intendente y con la gente de... con, no sé si Elizabeth Cutaia. A ver, si nosotros no podemos pasar contacto como periodistas, que estamos vinculados con todos, si no podemos hablar de la información que nos llegan, estamos perdidos. Sí, yo en ese sentido, por ejemplo, está perfecto todo eso, porque no desvirtuás ni de hacer nada raro en la causa. Yo en lo personal... ¿Y con qué sentido haríamos nosotros? No, yo en lo personal, Nahuel, por ejemplo, vos dijiste recién, por ejemplo, del doctor Gallego, confío plena... Yo no confío en ninguno. No, no, yo sí, yo sí. Bueno, yo no confío en nadie, ¿qué quiere que haga? Bueno, a mí Fito es una boda de confianza, Alarcón es una boda de confianza, ¿cómo no voy a confiar? Yo, yo te ando de deporte. Yo cuando están en una causa, yo con Fito lo puedo invitar a casa y decir que no me va a desaparecer nada, que vamos a comer, que no va a haber nada raro, pero si vos me decís en algún caso puntual, yo qué sé los intereses de él como profesional. Yo no confío en nadie en eso. Yo siempre, yo arranco, yo pienso y arranco, y está bien que tengamos esta diferencia, arranco... ¿Qué querés, qué querés, qué querés, qué querés, no, no. Arranco pensando en la buena fe de todos los profesionales que están en esta cosa. Son abogados, son abogados. Dejame ser iluso, dejame ser... No, dejá de ser iluso, escúchame lo que te he escuchado, dejá de ser iluso. Yo te quiero... Después tenemos problemas, ¿no? Dejá de ser iluso. Después hablan pavada. Después vienen acá y te dicen que van a ir a Mozambique a pelear la no sé qué mierda, que no le creas a nadie, a nadie, confiando a nadie. No, bueno, nosotros sí le creemos, obviamente, cuando hay una denuncia, creemos en las personas que se dicen víctimas, las queremos escuchar, creemos nosotros que la familia de Lohan es víctima de esta situación. Está metido el Papa Francisco en esta boda. ¿Cómo van a llamar a su santidad bajarlo a esto? Yo no entiendo. Bueno, pero hay que decir una realidad. El Papa Francisco está pendiente de lo que está pasando con el caso de Lohan, que lleva 103 días sin ninguna respuesta. ¿Cuándo va la justicia a darle una respuesta a la sociedad? A mí ya está... ¿Se la tiene que dar de verdad su santidad? No, la justicia. ¿Y para qué invocan a su santidad? Y yo creo que... No, la verdad que no, no te puedo decir por qué. ¿Pero cómo vas a invocar a su santidad? Fito, a ver, para... Mirá que yo no creo en... A ver, todos saben que yo no creo en Dios, ¿no? Todos lo tienen eso, claro. Pero su santidad es el representante máximo para todo lo católico, ¿no? Y sí. Él toca mucho. A ver, Fito. Menos para tocar. Aprovechemos que está Fito Baque, que es abogado... Estás abusando de mi tiempo, seis minutos. No, no, pero es importante. Sí. En una causa en donde se le invoca al Papa Francisco, por ejemplo, o sea, ¿para qué? ¿O por qué se lo suscribe en este oficio? Yo no sé si lo llegaste a ver, Fito. ¿Qué razón hay ahí? Sí, en esto voy a estar un poquito con Nahuel. Primero le voy a contestar. No, no. Sí, primero le voy a contestar dos cosas. Que si voy a la casa, no sé si no me llevo algo. Pero que profesionalmente no tengas nunca una duda, primero porque no agarro causas de las que opino acá. O sea, si cuando han llamado y han dicho, acá todos saben que yo las causas que opino acá... Es cierto. ...no agarro. Es cierto. Así que estoy relevado de eso, de llamar, decir, dame para entrar. Pero sí te voy a decir algo, y coincido en esto. Me parece que es un exceso que, en un caso de una desaparición de un nene en Corrientes, esté metido el político más grande que dio la historia argentina. Porque el político que dio más grande la historia argentina es Juan Pablo II, no, el Papa Francisco. Entonces, me parece, porque ha superado inclusive a su predecesor, al polaco. Entonces, coincido con Nahuel, que es innecesario... Pero ¿quién lo ubica ahí? Porque yo, la verdad, que no se ubica el Papa. Yo lo que leí... Lo ponen, lo traen, lo llevan. Bueno, Vera siempre hace referencia... Vera es una cosa. Pero Vera cuenta, perdóname. Vera es una cosa. Bueno, en un ratito vamos a hablar con Vera. Sí, también, antes de que se pase de largo, me parece una locura y un exceso pedirle el juicio político a Valdés en este tema. Lo voy a dejar claro hoy, el primer día. Y, en principio, ¿cómo haces para pedirle el juicio político a Valdés y todavía no llamarte a declarar a Codazzi? Claro, bueno, primero, eso, pero yo voy a ir por el lado de Francisco. Sí. Guarda que de lo celestial al infierno hay un solo llamado, ¿eh? No podés invocar a su santidad para hacerte cartel. Guarda donde están pisando. A ver, hay algo que vos tenés que respetar. Yo siempre lo que dije es, las embestidoras se respetan. ¿Sí? Y su santidad, te guste o no te guste, es el representante para muchos, millones y millones y millones de personas en el mundo, es el representante de Dios, ¿no? Sí. Bueno, guarda donde estás pisando. ¿A qué querés jugar? ¿No es importante que, de pronto, si el Papa Francisco dice que está preocupado y que está sobre el tema de Eloan, comunicarlo, contarlo, no? Yo puedo hablar de Bergoglio. ¿Sí? De Bergoglio te puedo hablar, un tipo que lo crucé 35.000 veces en el subte, un tipo que si le pedías un pedazo de pan, te traía un pedazo de pan. Bergoglio. Sí. De su santidad no me da el pecho para hablar. Ah, Méndez se ve que sí. Méndez. ¿Qué es el que lo huy? Ahora, perdón, estoy con Abuel y ya lo liberamos, pobre, porque estamos abusando de él. ¿En qué términos? Además se refiere a su santidad, Santo Padre. Porque algunos podrán decir, che, es como en otros temas también de la política, es el Papa el que se mete en el barro. Pero la verdad, el tono en el que se refieren a él, porque todo el escrito por el cual convocan al sacerdote y lo convocan a Gustavo Vera, es básicamente, digámoslo con todas las letras, un ataque a Gustavo Vera. Que criticó a la jueza y ahora sale alguien a hacer los deberes de cobrarse la Vera. Yo es esta, por lo menos Roberto Mena, la lectura que hago de esto. Y todo el señalamiento de todo el escrito es fundamentalmente una crítica a Gustavo Vera y a su hipótesis de la red de trata. Que no sé si está bien o está mal, pero si no hubiera trata o no hubiera una venganza narco, ¿qué hace la causa en la justicia federal? Entonces, porque si no, si la jueza cree que no es y manda a otros a hacer los deberes por ella, que ella directamente me recuso, no tengo nada que investigar. Ahora, en tren de criticarlo a Vera, ¿utilizan un tono que te digo? No sé cómo va, estoy tratando de decir una palabra. Ganayesco. Medio, como que no da. Vamos a repasarlo, ¿eh? Vamos a repasarlo, ¿eh? Aparte, ganayesco. Aparte, no nos olvidemos nunca, chicos, que la jueza federal, como todos los políticos, juran ante Dios. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Ante Dios, la patria, los santos evangelios y Sarasa, Sarasa, y vos te da el pecho para invocar al representante de Dios en la tierra, ¿de verdad? Y viste lo que tienen los jueces colgados atrás en todos los despachos, ¿sabés lo que tienen, no? Sí, algunos tienen la bandera, otros... No, 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 tienen la cruz. Todos los despachos judiciales tienen la cruz. Tal cual. Che, están nombrando al papá del que tienen colgado en la cruz. Che, me voy. Gracias, gracias, Nahuel. A ver, decime, decime, mientras despedimos a Nahuel y a todo el equipo de Alerta 24-7, Fito, cerrame esto que me ibas a plantear, y ahora en un ratito vamos a analizar el documento que tiene Bobby y del que estamos hablando. ¿Cómo es que se lo trata y de qué manera a Francisco, en un tiro por elevación, evidentemente, al propio Gustavo Vera, Fito? Yo te voy a decir lo siguiente, Pablo, y lo dije el primer día, para mí no hay trata. Se acuerdan que lo vengo diciendo, no lo veo como un caso de trata, lo veo como una cuestión de pedofilia y con una cuestión de algún manejo de drogas, de algún encubrimiento. Por eso, Maciel no lo esclarece esa noche, como hubiese dicho cualquier comisario de pueblo, esclarecerlo. Sigo en esta hipótesis. Entiendo que no tendría que estar en la justicia federal si no fuera trata, pero hasta que no se determine que no es trata, tiene que quedar en esa jurisdicción. Entonces, tiene que seguir estando en la jurisdicción federal, y además porque la jurisdicción provincial hizo desastres en la investigación. Sí, pero metió a los siete primeros detenidos, que siguen estando detenidos, la justicia todavía no da una orden respecto a esos. Si son inocentes, ¿por qué siguen detenidos? Si son culpables, más información que tiene que salir de la justicia. Y, a ver, si no hay trata, Fito, porque esto es interesante y lo discutimos hoy en la reunión de producción con Bobby. Si no hay trata y hay pedofilia, como la familia intenta, en principio queda relativamente claro, ahora vamos a analizarlo. ¿No hay trata previamente, antes de que se produzca la pedofilia? ¿No va una cosa de la mano o de la otra? No va de la mano. Bueno, pregunto, yo sigo con una hipótesis posible de que Benítez, Dios quiera que yo esté equivocado, pero una hipótesis, abusó de lo Anaí. Sí, lo has dicho. Eso sería un caso... Lo he dicho siempre. Es un caso, es la presunción también que tiene Maciel, hay que decirlo, o que por lo menos ha trascendido. Y yo en favor de lo que dice Fito, cuando el caso empezó, la estadística marca que la mayor cantidad de casos, la explicación, el móvil, es de esta manera. Intrafamiliar. Podemos buscar trata, podemos buscar redes de venganza narco, pero la estadística marca que la explicación viene del primer círculo familiar o el primer entorno, si no es un familiar sanguíneo, del primer entorno. Siempre lo dijimos. Y un temita, o abusó Benítez, o lo agarró y se lo entregó a Pérez y Caillaba. Porque no nos olvidemos que aparecieron rastros en los automóviles de ellos. Ya sea vivo o muerto, Loan estuvo ahí. Pero vos creés ahí, y ahí voy con la hipótesis que viene trayendo Alarcón desde el primer día también, por eso me parece interesante este ida y vuelta. ¿Vos creés, entonces, que cuando se lo dan, hipotéticamente estamos hablando, porque la verdad es que no podemos confirmar todavía que sea así. Pero en caso de que se lo hubiesen dado al nene a Pérez y a Caillaba, porque aparecen, como bien dice Fito Baqué, las pruebas, o por lo menos las evidencias, en la camioneta y en el auto, ¿cuál sería el destino? Perverso, pedofilia. ¿Y ahí no hay trata? Pregunto. Lo que pasa es que trata es cuando vos te lo llevas para hacer una explotación. Vos tenés que tener una explotación, no, económica, no vos. Pero el enlazo, el enlazo. Porque si no cualquier abuso sexual sería trata. No, por eso me parece que... Esa es la diferencia. Acá me parece que la extracción del niño del lugar, más allá del ataque sexual posiblemente de parte de un mayor, que pueda suceder, ¿cuántos tíos hay lamentablemente que han abusado? La estadística, como dice Bobby. La estadística lo dice. Ahora, evidentemente, al extraer al niño de ese lugar y trasladarlo de un lugar al otro, ahí... Ya sea vivo, pero para, pero vivo o para sacarlo, porque acá vuelvo a aclarar mi hipótesis, que por qué Maciel no lo caga a palo y no le da unos coscorrones y esclarece. Pero sí los da, Fito, se los da, ¿eh? A él no. Porque a Benítez incluso lo denuncia. Pero se los lleva a Benítez, los deja a los tres, a Mijapi, Fierrito y Laudelina, y con Benítez salió toda la noche. Toda la noche salió. Y no lo esclarece. Y un comisario de pueblo, como era... Y vos decís, ahí hay gato encerrado, decís con esa... No, porque indudablemente que algún delito los hermanaba, por eso no lo pudo esclarecer. Bien, ahora vamos con el documento. Quiero que nos diga Jorge, porque Jorge también planteó desde un primer momento, Él dijo, el orden está el 9 de julio, Jorge. Exactamente, los dos primeros días seguro. Ayer se conmemoró en El Mundo el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Niñas. Sí. Así que es un problema mundial esto. No es un problema que es solamente al que imaginate, sino es un problema de corriente. Para mí hubo trata y la trata tiene que ver con esto de que puede ser para explotación sexual o para pedofilia. Y quiero decir algo para los católicos. Bien, o sea que coinciden ahí. Coinciden. Yo lo que no coincido con Fisto es que él dice que no hay trata. Para mí hay trata, primero prueba que. Pero quiero decir esto. Estaban hablando del Papa. Si yo todos los días le pido a Dios que encuentre a Loan, ¿cómo no le voy a pedir al Papa? Más bien, yo creo que es una personalidad muy importante que además escribe de puna y letra y habla sobre Loan. Es por eso que aparece. Lo que pasa es que... A ver, contame, Bobby, cómo aparece en este escrito. Vamos a darle contexto a esta historia. El caso del Papa. A ver, hace 48 horas se conoce, o menos, 24, una esquela, ni siquiera una carta, una esquela en la cual le escribe Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda, que sabemos que es amigo del Papa, de la época de que era Jorge Bergoglio y Papa Francisco, y le responde Francisco diciendo te agradezco tu correo, de puna y letra le responde, te agradezco lo que estás haciendo de especial modo sobre Loan, por Loan. Esa es toda la referencia a Loan, muchachos, nada más que eso. Bueno, ¿qué motiva esto? Que se presente este escrito, el que acá tenemos, que en el encabezado se cite testigos. Inmediatamente, ¿quién es? María Noguera y José Peña. Los papás. Llega a ver ahí, los papás. Papás, sí, mamá. Los papás, mamá. Bajemos así, hagámoslo correr, así vamos a la parte fundamental. Quiero, ponente, agregarte algo al dato que vos estás dando, que el Papa Francisco ya había hecho una intervención anteriormente, hace unas semanas, diciendo, me preocupa que el caso Loan quede en el silencio y en el olvido como tantos otros. Perfecto. Ya viene hablando Bergoglio o el Papa Francisco de este caso. ¿Qué piden los padres de Loan? A través de su abogado, Roberto Méndez, después vamos a hablar hoy en exclusiva con quien se suma, Juan Pablo Gallego. Se cite como testigos, que en virtud de las declaraciones de público notorio conocimiento que habrían sido pronunciadas por la máxima autoridad de la Iglesia Católica, su santidad el Papa Francisco, venimos a solicitar. Se cite como testigo al señor Cristian González, cura párroco de la Iglesia de 9 de Julio, pero con domicilio, no vive en 9 de Julio, vive en otro pueblo, que es Mantilla. ¿No? Perfecto. Pero, perdóname. Sí. A ver, Fito, ayúdame, por favor. El argumento de la citación como testigo, voy. Sí. ¿A qué viene? Es porque, ¿por qué? Porque... Viene más adelante. Al segundo al que piden, al segundo que piden convocar, si corremos un poquito el documento, y dan links, siempre ponen un link de alguna declaración periodística, porque están muy pendientes de lo que se dice en la prensa. La segunda citación la piden para Gustavo Vera, dan los domicilios, bueno, en efecto, que se exhiban numerosas oportunidades junto al Santísimo, se refieren al Papa, y al señor Julio Pomatio, Piumato. Se mete todo acá, un cambalache, todo en la misma puerta. La Biblia y el calefón. Claro, exacto. No, no esto despectivo hacia Piumato. No, no, pero ¿qué tiene que ver Piumato con esto? Bueno, yo te digo que tiene que ver. A ver. El doctor Piumato viene haciendo declaraciones periodísticas y otras también rubricadas en el acompañamiento de varias presuntas víctimas que denuncian maltrato por parte de la jueza Poserpenso, maltrato, maltrato laboral, y también otras cuestiones que tienen que ver con cuestionamientos y jurídicos de enjuiciamiento a su intervención, en algunos casos muy resonantes. Pero nada que ver, nunca escuché a Piumato en este programa y ningún otro hablando de la jueza en relación al caso Loan. Entonces no entiendo qué hace acá en este escrito. Bueno, pero ahí tenés la firma. A ver, si juntamos a Vera con el Papa Francisco y con Piumato, en realidad lo que les está molestando es lo que está diciendo en los medios de comunicación, tanto Vera como Piumato. Es eso, y lo enfrascan en que también hay un malestar con todas aquellas teorías en la mirada de la familia y del abogado Roberto Méndez, de todo aquello que haga ruido en la causa, que abone otra hipótesis y en la mirada de ellos desvíe los recursos, el buen criterio, el buen nombre y la investigación de lo que tendría que ser el norte y su verdadero horizonte. Bueno, a ver, en palabras que uno tiene que interpretar de lo que se dice acá, es como si abonar la teoría de la trata fuera en contra de lo que yo creo que pasa a ser la gran novedad de este escrito, la hipótesis familiar, que es la posibilidad de pedofilia en contra de Loan. Y entonces lo ven como si conceptualmente fueran dos situaciones opuestas y como si cada vez que aparece Vera o alguien, o el Papa, en cierta forma, abonando la teoría o la hipótesis de la red de trata, estarían yendo en contra de la energía, el tiempo y los recursos de la justicia, la figura de la jueza Ponserpenso, de quien se esfuerzan todo el tiempo en destacar su trabajo, su buen nombre y honor. Esta es la síntesis del documento. Perdón, eh, Bobby, yo sé que vos sos el mensajero que estás contando, un poco tirado de los pelos. Quiero ir con esto y ya vamos a estar en contacto con Gustavo Vera en unos minutos. Más aún, le hacen reclamos, perdón al Papa, le hacen reclamos. Le reclaman, vamos a analizar. Que si sabe algo, que si sabe algo Vera, el Papa Francisco, sobre... No, no, no te me vayas, no te me vayas que quiero ir ahí, por favor. Sobre el tema de trata, que en vez de decirlo en los medios, con todo respeto a su santidad, se lo digan a vuestra señoría y a los fiscales. Perdóname, perdóname, no quiero hablar por Gustavo Vera, que va a estar acá presente. Todo lo que dijo Gustavo Vera acá, fue presentado en la justicia. Ya. Ya se dijo, o sea, no entiendo. Este señor, y lo dicen por Vera, se presenta como enviado del Papa Francisco. También, que de última, dejen que lo desmienta Francisco, que no lo desmiente, es el primero en reconocer que es amigo de él, pero bueno. Amigo, pero no es enviado. También presidente de Fundación La Alameda y declara en varios medios de prensa que según él, Francisco y la iglesia, por eso te digo, con qué liviandad está redactado esto y aludido a la figura de su santo padre. También merecen respeto a los demás, ¿no? Pero de qué manera, ¿eh? Quien se apropió y secuestró a Logan sería una red de trata. Y ellos lo ven en tono crítico esto. Pista que avalaría Francisco, ya lo tutean, la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, el señor Vera, la Fundación Dupuy, algunas representantes de nuestra propia familia y algún medio de comunicación. Sobre la que... Algún representante de nuestra propia familia es burlando. Bueno. Sobre la que al menos la familia no ignora de qué y de quiénes hablan. Ellos no saben de qué se está hablando. La familia ignora. Ignora. ¿Te hago una crítica de la redacción que esto ha sido entre gallos y medianoche, Bobby? Porque fíjate que arranca este señor, por Vera, se presenta como enviado del Papa y después dice, pista que avalaría y lo pone de nuevo a Vera. O sea, no tendría que estar... O sea, te quiero decir lo rápido que está redactado con la furia que está y con el reclamo que está. A ver... En el medio no sé si lo quieren carpetear a Vera porque también le traen a colación dónde trabajó, para quién trabajó, si tiene un contrato con la provincia de Buenos Aires, si ahora tiene otro. Pero la gente tiene que trabajar. Todo el tenor del escrito, la verdad, es cuando menos llamativo que estemos gastando energía en esto, Pablo, porque ahora Vera se defenderá y lo tenemos en línea para que diga lo suyo. Pero a esta altura, estamos más hablando... Hay más detenido por una causa paralela que por los que se llevaron a loa. Si estamos hablando del delito de sustracción y se lo llevaron para hacerle algún acto perverso de pedofilia, no hay nadie, no hay nadie que nos explique quién se lo llevó. Claro, por supuesto. Y si te lo hago al revés, y si este escrito es para decir que no hay trata y hay pedofilia, entonces para que se vaya de la justicia federal de nuevo a la justicia provincial y el pedido de juicio político sea una bomba de humo, porque recordemos que después de la reunión que tuvo la familia con el gobernador Valdés, desaparecieron de los medios. A ver, vamos.